La Alianza Agroalimentaria Aragonesa es una plataforma de comunicación conjunta que tiene como objetivo fundamental trasladar a la opinión pública la importancia, la relevancia que tiene el sector agroalimentario. Está compuesta por Uaga, Asaja y UPA como organizaciones agrarias, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón de Navarra de País Vasco, también el Colegio de Ingenieros Técnicos y Péritos Agrícolas, los tres colegios de veterinarios de Huesca, Teruel, Zaragoza, la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón, las cooperativas agroalimentarias. En definitiva estamos hablando de la práctica totalidad del sector. Nos hemos venido hasta el hotel Inside by Meleá en Zaragoza donde nuestro amigo Javier Mené nos ha decorado este plató estupendamente bien con productos frescos de temporada y algún otro producto terminado, un poco de vino, un poco de aceite y muchas más cosas que tenemos por aquí y que ustedes no ven. Y desde aquí con el equipo de Almozara, que son los que se ocupan de la realización de estos vídeos, le vamos a mandar unas cuestiones a mi querido, admirado, maestro y amigo Manuel Tovaria. Manuel Tovaria es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, especialidad de Física del Cosmos, divulgador científico, es también ejerce el periodismo desde nada menos que 1969 y es miembro del Servicio Meteorológico Nacional. Quizá algunos se acuerden todavía de cuando él era el hombre del tiempo en Televisión Española, entidad con la que colaboró en programas científicos así como en la cadena. Se fue promotor de la revista muy interesante y director de Conocer. Ha sido colaborador científico siempre y divulgador científico en varios periódicos. Fue también director del complejo, director científico del Complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, así como del Museo de Ciencias Príncipe Felipe, también de Valencia, entre el año 99 y 2013. En 2015 la empresa gestora del proyecto le contrató como asesor científico del Oceanographic, cargo que ha desempeñado hasta el año, hasta finales del 2020 cuando acaba, dice, acaba de jubilarse con 76 años. Yo creo que Manolo no se va a jubilar nunca. Manuel, un placer tenerte aquí y desde esta distancia, desde aquí, desde Zaragoza, te planteamos algunas cosas. Como investigador y divulgador científico, siempre tan pendiente y al tanto de los avances tecnológicos, ¿crees que se está haciendo bien la transferencia del conocimiento de ese mundo de la investigación al mundo agrario? Gracias, Juan. Cuando un amigo dice esas cosas de mí, siempre pienso lo mismo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Bueno, la transferencia del conocimiento es uno de los retos permanentes de la humanidad, porque siempre había unos cuantos humanos que sabían mucho y muchísimos que sabían poco. ¿Cómo se hacía esa transmisión de los saberes de los que saben a los que no saben? Pues se hacía mal. Se hacía mal en el pasado remoto, en la antigüedad, en la antigüedad clásica. Sí, había personas súper inteligentísimas, desde Hiparco hasta el propio Aristóteles, Platón, Aristarco, tantos sabios. Pero la gente no sabía nada. La gente creía que Júpiter Tonanti estaba en lo alto de un monte, el monte Olimpo, que era el monte más alto que había en Grecia, pero que tampoco era gran cosa. En fin, este tipo de cosas siempre han sido en la humanidad un reto. Hoy, aún más que nunca. ¿Por qué? Porque cada vez sabemos más y cada vez tenemos más dificultad de explicarle a quien no sabe lo que se sabe. En el mundo agrario en particular, el tema es especialmente importante. ¿Por qué? Porque en el mundo agrario vivimos todos, porque el mundo agrario es el mundo agroalimentario, que incluye también la ganadería y un montón de cosas más. Y las novedades son extraordinarias. Ya nadie cultiva como cultivaban sus abuelos. Ahora tenemos ingenieros agrónomos, ingenieros especializados en aquello, biólogos que saben de esto más. Hay toda una serie de técnicas que son difíciles de consultar, de comprender, pero que cada vez se trasladan más a las personas. Lo hacemos todavía regular. Podemos mejorar muchísimo, pero se empieza a hacer mejor que antes. Y solo por eso yo quiero decir que hay cierta esperanza de que las cosas se están mejorando. Gracias, gracias Manuel. Y por otra parte, ¿consideras que los medios de comunicación estamos trasladando bien la importancia, como decía, del sector agroalimentario a la sociedad en general, al público en general? ¿Qué te parece? Sin duda, los medios de comunicación juegan un papel esencial a la hora de trasladar todos esos conocimientos cada vez más novedosos que la ciencia y la tecnología, el conocimiento en general, están poniendo a disposición del mundo agroalimentario. Pero los medios de comunicación también han sufrido esa especie de retraso, letargo en la forma de comunicar ciencia. Desde Chegaray, que era un gran matemático, un gran ingeniero y que divulgaba muy bien lo que enseñaba en las enseñaturas. Luego le dieron un Nobel de literatura, pero eso no tiene nada que ver. Pero desde Chegaray hasta nosotros ha pasado un siglo. Y en ese siglo hemos avanzado muy poco al principio y muchísimo en los últimos tiempos. Creo que cada vez lo hacen mejor los medios de comunicación. Todavía hay un reto por delante y es que los propios profesionales reciban la suficiente educación en cuanto a la comunicación, que ya la tienen, pero también en cuanto a la ciencia y la tecnología que tienen que trascender. De cara al mundo agroalimentario, eso es un tema sustancial. ¿Por qué? Porque todos nos alimentamos, porque todos dependemos de la alimentación, no solo para sobrevivir, sino para vivir mejor. Manuel, gastronomía y salud. Muy conocedor, eres también el presidente del comité científico de este congreso que estamos preparando ya la séptima edición aquí en Zaragoza, si todo va bien. Alimentación, salud, gastronomía, salud. Estamos asistiendo a grandes novedades y las empresas de alimentación producen cada vez más grupos de alimentos que etiquetan o trasladan que son saludables cuando salen al mercado. Con probióticos, sin esto, con lo otro. ¿Por dónde crees que irán los avances en este sentido? Ante esta lluvia fina, permanente de alimentos saludables, o al menos así lo están trasladando a la sociedad las grandes corporaciones que se ocupan de producirlos. Alimentarnos, comer bien, es también comer saludable. No solo comer gustosamente. Podemos comer gustosamente cosas poco saludables. Podemos comer muy poco gustosamente cosas saludables. El reto es comer muy gustosamente cosas muy saludables. Eso es gastronomía y salud. Gastronomía es la forma de comer bien. Salud es la forma de comer bien y sano. Las dos cosas juntas son probablemente inseparables en el mundo de hoy. Lástima de la comida basura. Por eso hay que reivindicar en este congreso que has citado y en tantas otras actividades humanas la posibilidad de comer a gusto y comer bien desde el punto de vista saludable. Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo regular. Vamos a ver. Podemos ir trasladando los avances que vamos teniendo en el mundo de la alimentación en general y en el mundo de la salud de la alimentación. Podemos ir trasladándolo a la ciudadanía. Claro que podemos. Pero nos chocamos con términos como probiótico o como lo que sea. Y la sal es mala y el azúcar es malo y el no sé qué es malo y el alcohol y la grasa y la grasa saturada y la insaturada son términos científicos. Son difíciles de entender. Pero no cabe duda de que vamos por el camino correcto. Cada vez las empresas y los particulares comprendemos mejor el mundo de la alimentación y de la salud. Cada vez vamos mejorando más y más. Nuestro congreso es un granito de arena en este camino. Pero un granito de arena importante. Creo que tenemos que seguir sobre esa línea explicando cada vez mejor las dificultades del nuevo lenguaje, del nuevo conocimiento que nos van a hacer cada vez comer mejor y vivir más. Pues muchísimas gracias Manuel Toaria, querido amigo, admirado, maestro de muchísimas cosas. Siempre es un placer contar contigo. Y a todos ustedes amigos no dejen de seguirnos en este canal de redes sociales de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa. Hasta pronto, hasta la próxima.